Youtube es 6.0 y pues nada, aquí que vamos a entrar a la selección Este es el man que me va a entrar ¿Y para la corronchada qué? ¿Qué le manda a decir la corronchada? La corronchada, cuál corronchada, me vamos a respetar Nosotros aquí, toda la comunidad que estamos nosotros desde la costa Venimos a apoyar a la selección y tratando de entrar Pero vaya, hay unos manes que no dejan entrar, no jodas Yo creo que es pura envidia, porque saben que yo soy amigo de ellos ¿Usted es amigo de Peckerman? ¿De Peckerman? Sí, yo vi, soy asesor de Peckerman ¿Y el hombre por qué no tiene ennegriado ahí y mojándose y toda la vaina? Ah, hombre, porque estoy vigilando el perímetro El perímetro, claro Estoy asegurando el perímetro Hay un poco de gente ahí, de youtubers y toda esa vaina ahí haciendo videos ¿Y qué saludo le manda a todos los hinchas colombianos de la selección? Hombre, que nada, que hay que apoyar a la selección y verse los partidos y cualquier cosa Si me ven ahí, tiremme unas barritas y yo les pude al carro ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!